Y estos son los tres autos que exhibió la marca War Audio en las finales nacionales de la NTSA en Silao, Guanajuato Los twitters en un panel fabricado en la tapa de la cajuela Vean el trabajo de las puertas Muy buena calidad en la fabricación Y en la integración de esos medios de la marca War Audio Una disculpa por todo el ruido y si se vicia un poco la grabación Pero los autos están sonando a un gran volumen Y eso satura un poco la grabación Y esta es la instalación de un Renault Aquí se ven los amplificadores De aquel lado está la Honda Element También con twitters y medios War Audio Una buena presencia que está teniendo la marca War Audio En estos finales de la NTSA Llamando la atención con sus autos demo Soy el diablo Soy el diablo Soy el diablo Soy el diablo Se meten en una LK Y el diablo Cuesta la invitación con sus autos demo Y aquí se ven los míos Y aquí se ven los equipos de la marca War Audio con ese imán tan potente ha de manejar una muy buena potencia muchos medios, twitter esta es la presencia de la marca War Audio en las finales nacionales de la NTSA en Silau, Guanajuato